Y ahora nos vamos para el barrio Nuevo Chile, esto es en la localidad de Bosa, porque un hombre asesinó a un joven de 31 años que tiene discapacidad psicomotora. En un video de una cámara de seguridad se ve el momento cuando este sujeto pasa y de repente se devuelve y le propina varias puñaladas a esta persona. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con este sujeto? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen la familia? Aquí les contamos. Él era Andrés Ordóñez, tenía 31 años y sufría de una discapacidad psicomotora. El día sábado 11 de marzo, cuando se dirigía por el PAN, casi a las 9 y 30 de la noche, un sujeto pasó por el lado de él y sin mediar palabras se devolvió y le propinó cinco heridas con un cuchillo, como se ve en este video de una cámara de seguridad del sector. Mi hermanito iba pasando por esta avenida. En este momento acá se tropieza con otro señor, con otra persona, quien, no sé, de pronto lo confundió con otra persona. Y lo que hace es como pegarle cinco puñaladas a mi hermanito, el cual lo deja tirado y él sale caminando como si nada. Como si nada. Sin embargo, la gente que estaba cerca del lugar se percató de lo sucedido y agredió al hombre que le cegó la vida a Andrés. La comunidad como que intercede un poco, lo cogen y ya cuando llegan a dejarlo al lado, donde está mi hermano, ahí en el piso. El joven hace algunos años sufrió de una enfermedad que lo dejó discapacitado y además era muy conocido entre sus vecinos. Bueno, él nació normal, pero él le dio una meningitis cuando pequeño, lo cual lo dejó con un problema psicomotor. En el video se ve que él intenta defenderse con sus bracitos, pero es que él no tiene tanta fuerza en los brazos. Entonces, por eso no podía defenderse como una persona, entre comillas, normal. La familia manifestó que no tiene noticias del agresor y temen que lo dejen libre. Lo que nosotros le pedimos a las autoridades y a los entes encargados es que no quede impune, porque no es normal que una persona ande en la calle, le pegue cinco puñaladas a un ser indefenso. Los vecinos y conocidos de Andrés realizaron una velatón en honor a su vida y para que actos criminales como este no se vuelvan a repetir. Esta noche como comunidad nos reunimos a hacerle un homenaje a mi primo, ya que era un niño con una discapacidad, un niño que no se metía absolutamente con nadie. Y por ende la misma comunidad se ofreció a hacer esta velatón para hacer un llamado de atención, un llamado a la justicia de que esto no vaya a quedar impune. La policía lo trasladó al hospital de Kennedy, pero debido a sus graves heridas, falleció. Sus familiares piden celeridad en el proceso y que al hombre le caiga todo el peso de la ley por este crimen. El hecho ocurrió en el barrio Nuevo Chile de la localidad de Bosa. ¡Yupendé! ¡Gracias!